Bueno, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos ustedes. Gracias por venir. Está bastante fresco porque ha cambiado el viento. Vamos a poder seguir asfaltando. Que no se podía. La tarde se va a tirar asfalto sobre esta pista que la estamos remodelando. O la estamos refaccionando o la estamos readecuando a los tiempos modernos. Cualquiera de esas frases vale. Estamos tratando de pegarle un nuevo asfaltado de 2 centímetros que estaba en malas condiciones. Esta pista se asfaltó en el año 97. La inauguré yo en el año 97. Duró bastante. Y bueno, ahora es un poco mi pasión, pero hay una plata destinada a deportes. Y esa plata destinada a deportes es para esta pista. Se hicieron tribunas. Un agradecimiento muy especial al presidente de la Comisión de Ciclismo y a todos ellos que también han trabajado. Se han hecho tribunas también que están acá a la vista. Estamos refaccionando los baños que no estaban en buenas condiciones y vamos a asfaltarla en su totalidad. Después de asfaltarla recién vamos a hacer el cordón interno que hace un reglamento para los campeonatos sudamericanos y panamericanos que hay posibilidades que algunos de ellos allá en la lejanía puedan llegar a venir. Pero bueno, estamos trabajando afuro. Ustedes lo ven acá. Estamos apurados para que se termine la pista porque ya comenzaron los trabajos en Barrio Alonso para poder asfaltar casi todo Barrio Alonso. Es decir que estamos trabajando a full. Intendente, ¿una inversión importante en todas estas obras? Es una inversión importante. Por supuesto, el enorme agradecimiento, el eterno agradecimiento a nuestro presidente que fue el que nos dio el dinero para poder asfaltar a la primera parte de la Reba Gliatti y a la provincia de Buenos Aires al gobernador Quicilló que nos está dando la plata para poder asfaltar pista de ciclismo, Barrio Alonso, Barrio Retiro, Barrio Trocha. Y bueno, después continuaremos con unas alrededor de 50 viviendas y hay una cantidad de obras importantes de acá a dos años o en el trayecto de cuando comenzamos con un papelerío bastante importante para seguir con viviendas y por supuesto los 250, ya me pasé de rosca, 251 dotes para sortear que realmente es importante para los vecinos de Salto al igual que las viviendas que vamos a construir. ¿Está la fiesta? Contento. Bueno, buenos días primero. Bueno, gracias por acompañarnos. Y contento que, bueno, que se pueda estar haciendo esto, que realmente es un polideportivo donde la familia viene a disfrutar, más allá de la parte del ciclista y la parte de todos los deportistas. Veo que se usa muchísimo y que mucha familia viene a disfrutar del lugar. Está en condiciones realmente inmejorables porque hay gente trabajando permanentemente, ¿sí? Y bueno, con esto, como decía recién nuestro intendente, de repavimentación, la puesta en valor de la pista realmente nos pone en un lugar de privilegio para poder desarrollar competencias de otro nivel también. Así que ojalá podamos traer el ciclismo de otro nivel y, bueno, darle la puesta en valor que realmente tiene. Los vestuarios, los baños están quedando a nuevos. Otra cuestión más que era importante refaccionar, hay otro cuerpo de baños allá, un playón. Y todo esto para todos los ciudadanos de Salto que realmente es muy importante a nivel social y a nivel deportivo. Bueno, la verdad que es muy contento con todo lo que se está realizando en este complejo deportivo, que no solo el ciclismo disfruta de todo esto, sino al contrario, también tenemos distintas especialidades que se desarrollan, como el rugby, como el tejo, como el básquet, como el atletismo. Y la verdad que nosotros lo reconocemos y nos hacen resaltar cada ciclista que viene de afuera. En el último evento teníamos 350 corredores porque era ciclista y auxilio, no permitíamos al público por la pandemia. Y es una cifra muy grande para lo que es el ciclismo, tener 350 corredores en una pista, la verdad que es muy bárbaro y todo el mundo reconoce lo que es esta pista a nivel provincial y de otras provincias como han venido, como de Entre Ríos, de Córdoba. Viene gente de muy lejos, disfruta de todas las competencias que hacemos y la verdad que eso habla muy bien también. Y así también nosotros como Comisión de Ciclismo también estamos muy agradecidos también a toda la gestión de Ricardo Alessandro, a todo su equipo de trabajo que valoro muchísimo todo esto, pero también nosotros siempre estamos mirando un poquito más adelante y estamos apuntando también a la escuela de ciclismo para que esto siga desarrollándose y siga creciendo, para que los chicos también tengan una visión más de lo que es el deporte y que ellos también puedan elegir las variedades de disciplina deportiva que hay. Acá nosotros también el respaldo importante que nos da también con esta gestión de este equipo de trabajo que tiene nuestro Intendente, que podemos seguir proyectando, que podemos seguir apuntando hacia los jóvenes para que ellos puedan seguir creciendo y la verdad que estamos muy muy agradecidos con todo lo que se está haciendo en Salto en general, la verdad que eso nos pone muy contentos.